Lucía le ofrece trabajo a Miguel en Café Sport, le dice que qué tal si trabaja ahí, que cuándo quiere ganarse. A Paula él parece no le gusta eso y le dice que ya basta. Sebastián le dice a Gaviota que necesita que le crea, que él fue muy sincero con ella. Mientras Gaviota le dice que sí, que ella le puede decir que le cree con tal de que él se desaparezca de su vida. Lucía le pide tiempo a Miguel para que no se case con Paula, le dice que le dé un año para que ella se pueda divorciar. Y Sebastián está buscando a Gaviota, pero Gaviota le dice que por culpa de estar con él, ella podría perder su empleo.